Música Sozo nieneta oka arege e kumata y magara Tabere kiedena ugeke miña Si aca iretu o tata y aca ineniego soka Amo kira kama uko kaka O nageka nini Tati make mishu mawambosye Negu watai magara kakore Era kedo kia kasosho Enato atone watia rile mbaito Hoe hoe Biki atagogo tegora sosho Hoe hoe we sosho Wale rile mbaito Kwa liyama we motu mia jaba Hoe hoe Música Shosho ona doka naso nini Ido sa ego tsoira Ona re re doka itale kedo Shosho nia mo kera Na tuele matage dholi e shosho Ido ilia chaga koko ina shosho Shumaga korea Wonata imagara na idherero Tore na rogoro Wetue la matage dholi e shosho Enato atone watia rile mbaito Hoe hoe Biki atagogo tegora sosho Hoe hoe we sosho Wale rile mbaito Kwa liyama we motu mia jaba Hoe hoe Muzikia Choshho maito nia kenga na gera Hedu wa wanarea Wa matanukagera githeri Ona goja mato gaine Mwagate maito wale mwoyo Wato rogole magia maputi, we natuena muike We hatuwa leta emothia di shosho Nenga ragu nene, natuwa gekuile koro mashosho E natuwa tonde watia li de maito, hoe hoe Bigi eta gogo te gura shosho, hoe hoe we sosho Wale li de maito, kwari ama we motu mia jaba, hoe hoe Mwene nyagatare, thomia soe, hato rari ya wega Wato iria horaga kuwa tuko, wane kagaitara, ane geta, yomio keu bodi puti Tukane tigere mudo wade, we tigere kai Tadone we mwene inyawode, ono joga wode, hodatha ya gyori tuare ketai E natuwa tonde watia li de maito, hoe hoe Bigi eta gogo te gura shosho, hoe hoe we sosho Wale li de maito, kwari ama we motu mia jaba, hoe hoe Wena tonde watia li de maito, hoe hoe Bigi eta gogo te gura shosho, hoe hoe we sosho Wale li de maito, kwari ama we motu mia jaba, hoe hoe Gere 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 Webetação Miko Bosa Ura Hiro Ho